No tenemos un tiempo escaso, Paulino, sino que desperdiciamos mucho. La vida es bastante larga y para la realización de las empresas más importantes, se nos ha otorgado con generosidad. Si se emplea bien, toda ella. Pero si se derrocha en la ostentación y la dejadez, si no se gasta en nada bueno, cuando al fin nos acosa el inevitable momento final, nos damos cuenta de que se nos ha pasado una vida que no supimos que estaba pasando. Seneca sobre la brevedad de la vida. Déjame contarte una historia. Resulta que yo tengo calculado cuánto tiempo tardo diariamente en hacer las cosas que he decidido son las más importantes y ese cálculo más o menos son 11 horas. En 11 horas debo hacer las cosas referentes a mi trabajo, reunirme con mis clientes de coaching, crear videos, preparar los videos, es decir, leer, hacer ejercicio, meditar y bueno, otras cosas. 11 horas. Yo intento dormir 7 horas. Entonces 11 más 7 son 18 horas. Me deberían quedar 6 horas libres para hacer cualquier otra cosa que me apetezca. Normalmente esas 6 horas se me desaparecen. No me alcanza el tiempo para hacer nada más, sino las 11 cosas, pero con muchísima frecuencia no me alcanza ni siquiera el tiempo para hacer las cosas importantes que deberían tomarme 11 horas. ¿Dónde se va el tiempo? Pues siempre ha sido una pregunta que me ha sorprendido porque no lo sabía. Hasta que empecé a implementar una pequeña práctica que ha hecho una enorme diferencia en mi vida. Me ha permitido multiplicar mi productividad, me ha permitido acabar con todas las tareas que me propongo y me ha sobrado tiempo. Tanto es así que yo estoy convencido de que si aplico esta técnica consistentemente durante seis meses, por lo menos en seis meses, mi vida habrá mejorado un montón. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar una técnica probada por la ciencia que te va a ayudar a multiplicar tu productividad, te va a permitir manejar tu tiempo como los mejores y de esta manera lograr todas esas cosas extraordinarias que quieres lograr. Porque como dijo Seneca, se nos ha dado tiempo de sobra para las tareas más extraordinarias. Y si tú utilizas bien tu tiempo, podrás realizar todas esas cosas extraordinarias que tanto deseas realizar y podrás de esta manera ser feliz. Porque, escúchame bien, tú que eres filósofo, no naciste para vivir. No, no, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, como lo he dicho anteriormente, la sustancia de la que está hecha nuestra vida es tiempo. Tu vida es el tiempo que transcurre entre que nacemos y morimos. Por lo tanto, cómo utilizamos nuestro tiempo es cómo decidimos vivir. Y si nosotros queremos tener la mejor vida posible, pues necesariamente tenemos que ser buenos utilizando nuestro tiempo. Es más, cuando nosotros no utilizamos nuestro tiempo con sabiduría, eso genera una gran frustración, una gran fricción interior. Porque resulta que nosotros, los seres humanos, tenemos siempre el impulso de crecer, de evolucionar. Queremos lograr ciertos objetivos que son importantes para nosotros. Y cuando no estamos avanzando hacia esos objetivos, nos empezamos a sentir frustrados. Sentimos como que nos vamos quedando atrás en la vida, que no estamos dando la talla, que no estamos siendo todo lo que podríamos llegar a ser. Y eso genera, pues, sensaciones de insuficiencia, una baja autoestima. Por el contrario, cuando vamos avanzando hacia las cosas importantes, nos sentimos muy satisfechos con la vida. Las personas más felices que yo conozco son las personas que trabajan duro por objetivos que han decidido que son importantes o los más importantes de su vida. Por eso, aprender a manejar bien nuestro tiempo es uno de los pilares fundamentales del bienestar general con la vida. Y en este episodio te voy a contar cuál es esa técnica que implementé hace poco tiempo y que está marcando una gran diferencia con mis resultados anteriores. ¿Cuál es esa técnica? Pues muy bien, es una técnica muy sencilla y eso es programar todos tus días. Resulta que desde hace un tiempo lo que empecé a hacer es a programar cada minuto de mi vida. Entonces lo que hago es programar de qué horas a qué horas voy a dormir. Apenas me despierto, qué voy a hacer. Luego qué voy a hacer. Es decir, cada minuto de mi día está programado en mi calendario. Y esto ha hecho una gran diferencia. Yo normalmente mido mi productividad. Yo me pongo unas tareas semanales que las escribo en esta tarjetita y resulta que luego al final de cada semana evalúo cuál ha sido el porcentaje de cumplimiento. La semana que más alcancé fue 90%, pero mi promedio normalmente está entre el 70%, alrededor del 70%. Pues bien, la semana pasada mi productividad fue del 112%, más de un 50% superior a lo que solía cumplir. ¿Cómo llevo a cabo esta práctica? Pues resulta que al final del día lo que hago es programar el día siguiente. Entonces programo a qué horas voy a dormir, luego qué voy a hacer enseguida, luego qué voy a hacer enseguida, qué horas voy a comer, a qué horas voy a hacer ejercicio. Programo todos, todos los minutos de mi día. Y entonces cuando me levanto ya por la mañana solo tengo que ejecutar. Pues bien, una vez descubrí esta técnica, empecé a hacer una investigación acerca de por qué funciona tan bien. Y resulta que me encontré con resultados muy interesantes. Y el primero es que evita la desaparición del tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces nosotros no registramos bien nuestro tiempo, no somos muy conscientes de nuestro tiempo y se nos desaparece sin que sepamos a dónde se fue. Hay una de las cosas que sabe la ciencia. Uno de los factores que ayuda enormemente a perder peso a las personas es registrar todo lo que se comen. Porque resulta que muchas veces si yo no registro, pues a veces tengo porciones más grandes o a veces como cosas que luego no me acuerdo. Y entonces el cálculo de las calorías, pues no es muy preciso y normalmente pues se nos cuelan más calorías de las que deberíamos comer y por eso no perdemos tanto peso. Pero cuando las personas se ponen en el objetivo de registrar todo lo que comen normalmente pueden tener una idea mucho más precisa de las calorías que ingieren y eso favorece la pérdida de peso. Lo mismo ocurre con nuestro tiempo. Nosotros no sabemos a veces cómo se nos va perdiendo el tiempo y entonces al no llevar un registro no nos damos cuenta cuáles son esos huecos por los que se nos escapa el tiempo. Nos pasa por ejemplo que terminamos de hacer algo y entonces decimos bueno voy a ya voy a descansar un rato voy a ver qué pasa en youtube o en otras redes y entonces tenemos la idea de que vamos a utilizar cinco minuticos diez minuticos y cuando menos nos damos cuenta han pasado 30 a 35 minutos. Pero cuando nosotros tenemos asignado anticipadamente nuestro día y nuestro y nuestro horario pues es más difícil que esa pérdida de tiempo inadvertida ocurra. Otro de los factores positivos de esta técnica es que reduce la toma de decisiones. Esta es una de las cosas que me hacían a mí perder tiempo. Por ejemplo, terminaba una tarea, terminaba de editar un vídeo y entonces empezaba a hacer cálculos. ¿Qué me pongo a hacer ahora? ¿Será que me pongo a leer o será que me voy a hacer ejercicio? No, pero es que si me voy a hacer ejercicio ya casi voy a comer y entonces voy a estar todo sudado para la comida, entonces no sé qué. Y la toma de decisiones muchas veces me tomaba muchísimo tiempo que desperdiciaba. Ahora ya no tengo que tomar decisiones acerca de qué voy a hacer enseguida porque esa decisión ya está tomada y lo único que tengo que hacer es ir y ejecutar lo que tengo que hacer. Otro de los beneficios es aumenta el compromiso. Esto es algo que yo ya sabía desde hace tiempo. Cuando tú programas tu día desde la noche anterior, eso genera un compromiso contigo mismo y es mucho más fácil que cumplas con lo que te has dicho. Cuando nosotros no hemos asignado tiempo a las tareas que vamos a realizar al día siguiente, pues eso deja mucho margen para las decisiones como lo dijimos en el punto anterior y muchas de esas decisiones pues no son las mejores y por lo tanto no utilizamos el tiempo de manera óptima. ¿Cuál es la siguiente? Mayor conciencia del tiempo. Efectivamente nosotros no somos muy buenos entendiendo qué hacemos con nuestro tiempo. Me ha pasado montones de veces que miro qué hora es, miro las tareas que me faltan y digo tengo tiempo de sobra. Entonces voy a un paso tranquilo y resulta que cuando llega la noche he hecho mucho menos de lo que esperaba hacer porque vamos desperdiciando tiempo aquí y allá y eso sumado durante el día pues es un montón. Vamos con la siguiente. Aumenta nuestra motivación. Resulta que cuando vamos avanzando en nuestro calendario y vamos culminando a las tareas que nos hemos propuesto eso nos va dando un plus de motivación enorme porque sentimos que vamos ganando. Es muy satisfactorio ir diciendo esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice y nace una motivación por hacer mucho más. Entonces vamos perdiendo cada vez menos tiempo, somos mucho más conscientes de dónde se nos se nos escapa el tiempo y lo que queremos es utilizarlo óptimamente para lograr terminar todo lo que nos habíamos comprometido. Cuando nos vamos a la cama después de haber terminado todo lo que dijimos que habíamos que íbamos a hacer, pues nos vamos a la cama con una sonrisa enorme. La siguiente es mayor sentido de control. Hay una cosa que es básica para los seres humanos. Nosotros queremos sentir que controlamos nuestra vida. Por eso, por ejemplo, grandes filósofos como Friedrich Nietzsche llamaban a la esencia del ser humano la voluntad de poder y es que el ser humano tiene voluntad de poder, pero ese poder principalmente es sobre nosotros mismos. Nosotros queremos tener mayor control sobre nuestra vida. Spinoza llamaba al hombre, al hombre más evolucionado, el hombre libre, porque era un hombre que no era controlado por agentes externos, sino que él tenía pleno poder sobre sí mismo. Entonces, cuando nosotros programamos nuestros días y nos proponemos hacer cosas que queremos hacer y las vamos haciendo, eso genera una gran sensación de control sobre nuestra vida. Y esa sensación de control sobre nuestra vida es uno de esos pilares fundamentales de la satisfacción con la vida misma. Ahora bien, el éxito de esta práctica reside en que yo previamente tenga decidido cuáles son las cosas importantes que quiero hacer. Porque, como decía uno de los grandes gurús del management, no hay nada más nocivo que hacer eficientemente algo que no deberíamos hacer. Entonces, muchas veces nosotros no somos conscientes o no hemos trabajado sobre cuáles son nuestras prioridades, sobre cuáles son esos objetivos que son los más importantes de nuestra vida. Y si no hemos trabajado en eso, pues es difícil que podamos realmente asignar de manera efectiva nuestro tiempo. Y por eso es que con mis clientes de coaching siempre empezamos con identificar las prioridades, cuáles son esas metas importantes, las metas más significativas, las metas del alma, como yo les llamo, para poder entonces de esta manera saber claramente qué es lo que tengo que hacer. Si yo tengo claro cuáles son mis prioridades, cuáles son los objetivos, los sueños que yo tengo en mi vida, luego también se hace claro cuáles son esas actividades que yo tengo que llevar a cabo para avanzar hacia esos sueños. Y cuando tengo claro cuáles son esas actividades, pues yo ya las puedo organizar en mi calendario, darles la prioridad y eso me asegura que estoy avanzando todos los días hacia mis sueños. Porque si yo en mi calendario pongo las cosas que son relacionadas con mis sueños y ejecuto todos los días tareas relacionadas con ello, pues empiezo a avanzar. Y si soy muy efectivo ejecutando esas tareas, si las ejecuto con regularidad, pues voy a empezar a dar saltos enormes hacia nuestros sueños. Como dije antes, yo calculo que practicando esta técnica durante seis meses es muy difícil que en seis meses uno no note una diferencia enorme en la vida. Porque puedes mejorar tu condición atlética, puedes mejorar tu control de las emociones al meditar, puedes mejorar tu capacidad intelectual, al crear tiempo para educarte y para adquirir nuevos conocimientos, puedes ser una persona más competente al crear espacio para aprender nuevas habilidades, puedes convertirte en tu mejor versión, en un super hombre y sentirte plenamente satisfecho con tu vida. Ahora bien, si tú quieres contar con un proceso paso a paso que te ayude a convertirte en tu más extraordinaria versión y hacer realidad la vida de tus sueños, te invito a que le des un vistazo a mi programa de coaching Potencial Infinito. Ahí te voy a dar técnicas como esta, muchas más técnicas para que tú puedas contar con todas las herramientas necesarias y un plan claro y detallado específico para ti para hacer realidad esa vida que tanto deseas vivir. Si quieres entonces transformar tu vida, abajo en la descripción te dejo un enlace para que le eches un vistazo. Lo único que tienes que hacer es solicitar tu sesión de evaluación gratuita, crearemos un plan específico para ti y luego ejecutaremos ese plan para que tu vida ideal se haga realidad. Pues bien, amigo mío y amiga mía, si este episodio te ha gustado dale por favor dedito arriba, te invito a que lo compartas para que hagamos viral la sabiduría y no olvides que nos vemos pronto. Chao.